Disculpen, es que no tenía mucho espacio, se me ha acabado el tiempo, pero aquí estamos. Os he enseñado cómo jugar con estos, que a los niños les gustan más. Bueno, vamos a ver cómo jugamos con el de la tienda. Me voy a lavar las manos y continuamos. Oye mamá, me has comprado un botecito de esto de la Chopping. Vamos a ver si me gusta. Ay no, hasta... Está gelatinoso. Bueno, está bueno, pero me gusta más este que has hecho tú, en casa. Además, este no lo puedes modelar así para arriba. Y este al contrario, es que le puedes hacer muchas cosas. Mira, mira mamá. Lo puedo hacer así. Encerro un puente. Se queda hacia arriba. Vamos a hacer un bastón. Se queda arriba, podemos bajarlo, subirlo. Hacer muchas cosas, mamá, pero con este no lo puedo hacer. Bueno, con este se estira, pero miren. Mira mamá. Con este se rompe, miren. Mira. Esto lo rompo. Este se rompe. Escucha, escucha mamá cómo hace. Bueno, este me gusta, pero no tanto. Está bueno porque me encanta este también porque es así, gelatina, como si fuera una gelatina. Pero este me gusta más. Bueno, yo también quisiera hacer uno así con borax para ver. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si os ha gustado, dame manita arriba y suscribiros a mi canal. Miren qué bien nos ha quedado. Bueno, este es el de ahorita. El de ayer, que digo. Este es el de ahora, miren. Cómo nos ha quedado, qué bien. Bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si os ha gustado, dame manita arriba. Y suscribiros a mi canal. Miren, es el que hice ayer. Que me ha quedado fantásticamente bien. Y este es el que he hecho hoy. Pero este me ha quedado un poquitito más duro. ¿Saben? Porque es... Depende del jabón que pongan. Yo ayer este lo hice con jabón de ese transparente nada más. Y este lo hice con transparente y otro. Pero mejor lo hagan con un solo jabón. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Chao. Si os ha gustado, dame manita arriba y suscribiros a mi canal. Chao.